bienvenidos a otro vídeo más de arc donde esta vez les mostraré tres formas para conseguir miel de abeja la cuándo es útil para poder hacer pastel vegetal y kibble extraordinaria así como para tamear ciertas criaturas como el pluridón el oso el megaterio y la rata de aberration aumentando su efectividad de tameo casi como una kibble también puede ser útil para usar de carnada en la pesca o para atraer criaturas a algún lugar específico antes de iniciar te quiero invitar a suscribirte y seguirme en mi nueva página de facebook para estar informado de los sorteos que se harán conforme se vayan cumpliendo las metas del canal sin más que agregar comencemos la primera forma y la más simple pero a la vez la más peligrosa es acercarte al panel de abejas para tomar la miel con la mano puedes hacer esto cada 15 minutos pero hay una posibilidad de que del panel puedan salir abejas gigantes atacarte en el mapa de the island los paneles de abejas pueden salir en el bioma de árboles gigantes donde podrías poner una plataforma donde el panel quede arriba y elaborar una trampa para poder recoger la miel de una manera un poco más segura ten cuidado ya que la miel no se estaquea y se pudre demasiado rápido así que necesitarás ponerla en refrigeración lo antes posible esto es algo que no tiene sentido ya que la miel real no se pudre la segunda forma es un poco más complicada ya que para éste necesitas tener un oso este lo puedes tamiar dejándolo inconsciente y alimentándolo con carne de preferencia de cordero si es que aún no tienes algo de miel esta forma es más segura ya que el oso tiene inmunidad contra las picaduras de abejas y podrás agarrar la miel sin provocar la ira del panel lo único problema con este método es que se te complicará algunas veces llegar hasta donde estén los paneles ya que el oso no tenemos tanta movilidad y en algunos casos tendrás que hacerle trampas o plataformas para poder alcanzar y obtener esta preciada miel la tercera y la última forma y la mejor a mi parecer es tamiar a la abeja reina para así poder tener el panel y después poder poner ese panel en tu casa o invernadero para conseguirla de una forma más cómoda para este método vamos a necesitar flor rara para el tamio pasivo repelente armadura de camuflaje y por último un peteranodón hay más criaturas que puedes usar no sólo esta pero para mí es el más fácil y seguro ten en cuenta que si las abejas te pican te bajarán de la montura a excepción del oso primero tendremos que reventar el panel y para esto nos sirve el peteranodón ya que con su rol podremos hacerle daño y con su velocidad no dejar que nos piquen las abejas una vez reventamos el panel debemos equiparnos con la flor en el último slot ponernos repelente si se puede al petera también para poder acercarnos con ella y equiparnos la armadura de camuflaje una vez esto listo nos acercamos a ella y le damos la flor rara la cantidad dependerá del rey del servidor pero en un servidor oficial necesitarás de 5 a 7 flores ya que las abejas suelen ser de nivel muy bajo una vez tu abeja está tamiada puedes acercarte y agarrarla esto la incluirá en tu inventario como el panel y podrás poner este donde quieras solo debes llenarla de flores raras y éste te dará miel cada tanto tiempo solo queda agregar que el panel no se puede poner en estructuras debes tener el set de camuflaje cada que abras el panel o recibirás daño con el tiempo hasta un total de 90 de salud si usas algún chibi pet tendrás que quitarte lo también si el panel se queda sin flores su durabilidad irá bajando hasta ser destruido y volver a ser la abeja reina en la cual puede morir muy fácilmente y bueno chicos eso ha sido todo por hoy si te gustó deja tu like y no olvides suscribirte y comentar si sabes algún otro método para obtener miel si te interesa jugar en este servidor donde grabé el vídeo te dejaré el link en la descripción nos vemos en el próximo vídeo